Europa está envejeciendo. Ninguno de los países miembros alcanza la tasa de relevo generacional. Para el año 2050 se calcula que la relación entre personas que trabajan y personas mayores de 65 años sea una relación de 2 a 1. Hasta el Comité Económico y Social de la Unión Europea ha dado la voz de alarma para pedir a las familias que tengan más hijos. Las políticas de conciliación de la vida familiar y profesional son vitales para el futuro de Europa. Y es que si actualmente la proporción de personas que trabajan con respecto a los mayores de 65 años es de 4 a 1, en 2050 será de 2 a 1. En una jornada organizada por el Think Tank de temas familiares con presencia en la ONU de Family Watch, el Comité Económico y Social de la Unión Europea hizo una llamada a que las familias puedan tener los hijos que desean y que tanto necesitamos. Y desde Europa se pone también el foco en nuestro alarmante dato de pobreza infantil. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las familias querrían tener más hijos de los que realmente tienen. Este es un elemento clave que habría que abordar y no siempre es el caso. Y algo más dramático aún en este contexto de crisis es la pobreza familiar y la pobreza infantil. Según algunas investigaciones, el 24% de los niños españoles están por debajo del umbral de la pobreza. Y esto es lo realmente dramático. No es justo que paguen el precio más caro de la crisis. Brombo subrayó la importancia de que se fomente la cultura del éxito familiar y no solo del profesional, como uno de los objetivos básicos primordiales para el futuro y el verdadero bienestar de la sociedad. Y hay un elemento cultural muy importante para nosotros, el reconocimiento del valor de tener éxito en la vida familiar. Hablamos con mucha frecuencia del éxito de tener mucho dinero, un trabajo muy cualificado, pero nos olvidamos del éxito familiar. Este es un cambio cultural que se debería dar para poner a la familia en el centro de nuestras políticas y de nuestra sociedad. El representante del Comité Europeo denunció además que las políticas familiares se orienten por criterios ideológicos, porque quien apuesta por una familia se juega mucho y necesita tener la seguridad de que éstas serán estables durante décadas. Debemos preocuparnos ante el envejecimiento de la población. ¿Qué opináis? Es un hecho cierto, además que no es una novedad. Yo le he contado mil veces lo de que en el 64 fue el año en que más españoles nacimos y en el 84 el que menos. Cuando nosotros tengamos los del 64 o 65 años, los del 84 tendrán 45. Y no sale la tasa de reposición y la tasa de pensiones. Es una cosa que nunca entiendo, porque los políticos siempre dicen que garantizan las pensiones, garantizan los prenses de pensiones, cuando la realidad es que es imposible por la pirámide de población. Y es un riesgo que está teniendo no solo España, que es evidente y obvio que lo tiene, sino toda la Unión Europea. Entonces lo que hay que hacer es ser sincero en esa realidad. Y animar a que... Sí, pero dame cuenta que son proyectos de 20 y 30 años. En tiempos de crisis económica, igual la gente también está más retrayada y trae más hijos. Es que es más... Pero es lógica, algunos sí, otros no. Has oído que el 24% de los niños españoles están debajo del umbral de pobreza. Sí, sí, que son las víctimas... Es que vamos a traer más pobres, ¿no? Bueno, depende de quién. Ah, bueno, además... Habrá gente que no pueda permitirse, entre comillas, que no lo es, es el lujo, y habrá otras familias que sí. Pero es decir, que ahora también existe la moda que cuando ya tienes la parejita, tienes que ir a por el tercero, que es el perro. O sea, que lo que hace el conjunto familiar es niño, niña y el perro. Yo creo que se podría, en fin, esa mentalidad cambiarla un poco. En el caso de España, además, es que no basta con tener hijos, es que hay que darles empleo. Es decir, uno de los problemas que estamos teniendo... Educación. Bueno, educación, por supuesto. Primero, educación y unas cosas más interesantes. Sí, sí, pero yo estaba pensando ahora desde el punto de vista de sostenibilidad... Hombre, cuando crezcas, dentro de 20 años, espero que haya empleo. Estaba pensando en la sostenibilidad de las pensiones. Es decir, para poder sostener las pensiones, lo que necesitas son trabajadores, futuros trabajadores en este caso, pero trabajadores al final. Y el problema que tenemos en España es que al envejecimiento de la población se está sumando el paro, que lo que hace es bajar esa proporción. Hay una solución, que es la que hemos utilizado en España, que es la inmigración. Esto está pasando en la mayoría de los países envejecidos. Cuando no pueden, simplemente importan trabajadores de otros países. Pero, obviamente, volvemos a lo mismo. Importamos trabajadores, pero hay que darles trabajo. La clave está, yo creo, que en el trabajo. Desde luego hay que apoyar a la familia, sin duda ninguna. Pero tampoco hay que obsesionarse con que todos sean nacidos de españoles. Es decir, tenemos la posibilidad de traer a gente de fuera que terminarán siendo españoles, como son las segundas generaciones de inmigrantes. Y la clave de todo es, eso sí, que haya trabajo para todos. Acabaremos siendo musulmanes nosotros también. Yo creo que lo que se expone aquí es el problema al que se enfrenta actualmente la familia como núcleo, ya no solo social. Porque pensemos que la familia es esa institución que introduce al individuo dentro de la sociedad a través de la inculcación de unos valores y de unas normas. Sino que también la familia es esa institución de solidaridad por excelencia. La clase política de corte intervencionista se ha dedicado a minar en los últimos años, pero no solo a base ya de políticas de ingeniería social, sino también, por ejemplo, a través de impuestos. Porque vemos que hay familias, como decía el informe este, que desean tener hijos pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Bueno, porque aparte de los salarios bajos y del alto nivel de paro, se les está inflando a impuestos. Yo creo que este problema no solo va a derivar, y yo creo que debemos incidir en él, porque no solo derivará en problemas económicos futuros, como el que mencionaba Román de las pensiones, sino que también debemos pensar en el relevo generacional como en la propia evolución del ser humano. Porque si constantemente surgen problemas que requieren de soluciones y de ideas nuevas, necesitamos gente joven y gente que haga evolucionar esas soluciones. Jesús, hay una cosa, como decía Pablo, sobre la inmigración. Inmigración es una solución, pero lo que estamos viendo, precisamente por las circunstancias de crisis, es que cientos de miles de inmigrantes están retornando a sus países. Es más, algunos incluso, me consta, han regresado por ejemplo al Perú, dejando aquí a la mujer y a los hijos, y han encontrado trabajo en el Perú, y desde el Perú mandan ahora las remesas para España para acabar de pagar la hipoteca, lo cual ya es la bomba, la inmigración inversa, ¿no? El tío que vino a ganarse la vida aquí acaba volviendo a su país para mandar el dinero a España. Lo que pasa es que, claro, el modelo de la inmigración es viable si es a largo plazo. Es decir, un inmigrante es un aporte neto a la sociedad desde el momento que llega, pero realmente es un aporte en el momento que permanece durante 20, 30 años, trabajando y cotizando. Porque claro, tú un inmigrante llegas y a partir de ahí, obviamente, y es lógico que así sea, si vienes legalmente a un país, tienes derecho a educación, tienes derecho a sanidad, tienes un montón de derechos lógicos como un miembro más de nuestra sociedad, ¿no? Para que esto sea viable para el país que les acoge la amortización del esfuerzo educativo, la amortización del esfuerzo sanitario, la amortización de la integración y de trabajo en la sociedad, requiere de más de 20 años de permanencia en el país. Para que, de cara a pensiones y de cara a construcción neta de lo que sería la sociedad española, formada por los nacidos en España y todos aquellos que quieran estar con nosotros, necesita esos tiempos. Por eso, a la hora de hacer planificaciones de inmigración, hay que ser muy cuidadosos, porque aquí hicimos un efecto de llamada, vengan ustedes aquí y trabajen y lo que quieran y dos huevos duros y traigan a sus familias y traigan todo. Resulta que a los 10, 12 años ha llegado el pepinazo este que estamos sufriendo, llamado crisis, muchos se vuelven y el balance, el balance como sociedad es negativo. Yo creo que ahí, Román, y tienes parte de razón, pero yo creo que la clave está en el trabajo. Es decir, es verdad que cuando llegas tienes una serie de beneficios, que es la educación, que es la sanidad, pero también pagas impuestos. No, no, pero eso es menos. Pero por eso necesito 20 años para que el balance neto. Bueno, pero eso es al final igual que cualquier español, quiero decir. O sea, imagínate cualquier español que empieza a trabajar a los 23 años y a lo largo de su vida, digamos, que va pagando todo lo que va recibiendo. Incluso de los demás. Es decir, yo no veo ninguna diferencia respecto a un español. El asunto es, y la clave es, es decir, que si no tiene trabajo, obviamente pasa lo que tú estás contando. Es decir, que es la realidad. Como es natural. Y es verdad que ha venido mucha gente porque aquí había trabajo y se le daba trabajo. Y, ¿qué pasa? Que ese modelo no era sostenible, ¿no? Que se ha acabado. Que se ha acabado. Y este es el gran drama, ¿no? De todas maneras, algo se tendrá que ajustar la inmigración. Eso también es razonable. Y abundando. Si hay menos trabajo, pues habrá menos inmigrantes. Pues abundando con la importancia de la familia, que decía Jesús, ahora se nota en estos tiempos también la importancia de la familia. Porque gracias a la familia, mucha gente sale adelante. Es decir, que lo de la familia es... Mucha gente sobrevive. No, sobrevive. Sale adelante, sobrevive, otros... Sobrevive, sobrevive. Sí. Ponemos, poner en la etiqueta el adjetivo que queramos. O sea, que la familia, yo creo que a veces la izquierda la tiene ahí y tal. Es decir, aquí no se habla de un modelo de familia. En la izquierda estamos encantados con la familia. No, a veces no lo parece. Porque tenéis ahí como una manía de fin. Y el PP, en cambio, quiere mucho a la familia cuando triplica las tasas en las escuelas infantiles. El PP no sabe ayudar a la familia. Eso es su amor a la familia, triplicar... Tampoco sabe ayudar a la familia, igual que el PSOE. Estamos muy contentos con la... No creo. No siempre, ¿eh? No siempre. Yo estoy encantado. Con la mía, con la mía. No, vamos a ver. Vamos a ver, hay un modelo de políticas de sustitución que soy yo que no. Es decir, menos mal que cada uno está... La suerte es estar encantado con la familia de uno. Con la suya. Eso no tiene... Estoy encantado de apoyar a la familia de los demás. En el ámbito que podemos... Pablo, permítame la licencia. Fíjate, una palabra tan bonita como madre. Le metes política y se convierte en suegra. O sea, lo que es la política es tropeándolo todo. Entonces, la familia... A la familia también le metes política. En mi caso, mis suegras encantan. No, no, no. No tiene componente. Lo voy a decir la momento. No tiene componente ideológico. Pero, en las políticas... Bueno, viendo que estoy mandando ya saludos a usted. En las políticas de familia, sí hay unas diferencias de modelos entre el que el Estado, el colegio, se haga cargo de la educación respecto a las ayudas directas a la familia, respetando los del derecho y renunciable de los padres a la educación y formación de los hijos. Sí, yo creo que hay diferencias de modelo. Y es más, en España, la familia, no sé por qué, tanto por la izquierda como por la derecha, ha estado normalmente muy maltratada. Sí.